Los tipos de formaciones nos ayudarán a enseñar de una forma más sencilla, sobre todo más didáctica y sobre todo más eficaz. Estas son utilizadas en el área deportiva para poder visualizar a todo tu grupo, dar una explicación en la que todos te puedan estar entendiendo las indicaciones y sobre todo ahorrar en tiempo y poder mejorar el contenido de tu clase. Este va a ser más eficaz, para cual puedas hablar con todo tu grupo, entrar en acción en el contenido que quieras hacer y sobre todo hacerla en tiempos menores, utilizando ya sea un espacio muy grande o un espacio muy pequeño. Ahora, si tenemos poco material, pues la forma en la que lo organicemos va a hacer que todos puedan aprender rápido. Y aprovechando el poco o mucho material que dispongamos, ya sea individual o en grupo, los vamos a usar en deporte y una va a atender más a las diferencias personales o algunas limitantes que se tengan que trabajar. O en grupo que entre ellos mismos se van apoyando hacia el trabajo de una forma más activa y racional. Cualquiera de las dos mejora el tiempo de trabajo en la clase y los métodos para la educación de las capacidades motrices. Quizás simplemente estás haciendo una dinámica, pero puedes colocar a los alumnos tanto en rectángulo, en hilera, en fila o en columnas. Para que notar que la explicación que se da de manera frontal o de frente o simultánea hacia los alumnos es fundamental para espacios reducidos y esta ayuda al profesor a dominar más fácilmente a un colectivo. Aclaremos, esto siempre, casi siempre se trabaja en espacios reducidos y hay material para que todos trabajen. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos del que el profesor está de frente. El profesor está marcado con un triángulo color azul y los alumnos están marcados en azul cielo. Bueno, cualquiera de las dos está marcada de manera frontal. Este tipo de formación tiene pros y contras. Bueno, dentro de las ventajas es que el profesor puede ver a todos los alumnos más, sin embargo, es difícil poder exigirle a uno. Porque tienes que ver a un colectivo. Pero así ofrece la posibilidad de enseñarle tanto a un niño como a un adulto y sobre todo si uno tiene una mejor educación cultural, bueno, una mejor educación corporal que el otro. Ahora, desventajas, pues, que no puedes explicarle a uno solo, siempre tienes que explicarle a todos y es un poco difícil poder estarle explicando a uno solo. Y se necesita suficiente material para todos. En olas o en ondas. Este en general son para ejercicios que te tienes que estar desplazando, por lo tanto tienes a todo tu grupo en movimiento. Entonces, este es un ejercicio en la cual el profesor está lateral, puede ver a todos los alumnos y los alumnos se van moviendo. Se utiliza para mejorar la fuerza, la agilidad, la resistencia. En general pueden hacerse varias repeticiones y todo el grupo se está moviendo. Vamos a ver una imagen. Bueno, ya sea que los acomodemos en dos, en tres o en un poco más, entonces vemos en la parte inferior al profesor y todos los alumnos salen y llegan a la meta y regresan a los costados. Y de ahí saldría la siguiente fila, la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, todo grupo puede hacer varias repeticiones y sobre todo, todo está en movimiento. Una de las muchas ventajas que tiene este tipo de formación es que da una alternancia entre el trabajo y la recuperación. Y sobre todo, que te da un control más exacto hacia los alumnos. Por lo tanto, al haber varios alumnos haciendo el mismo ejercicio, puede haber una competencia o pueden exigirse un poco más. Entonces, es muy buena. Este es un método que en general me agrada bastante y se llama por estaciones. Este son pequeños grupos con un objetivo en específico y van rotando cada cierto tiempo y aprovechando el material diferente. Ahora sí que trabajó un poco más completo y esto va a hacer que puedas trabajar desde saltos, fuerzas, lanzamientos y más. Permite el uso racional de aparatos y el profesor debe recorrer las áreas de trabajo y situarse como monitor en cada estación y abarcar visualmente todas las áreas. Bueno, encontramos aquí unos ejemplos en los cuales, ya sea por tiempo o por cantidad de repeticiones, pasamos por diferentes estaciones. Entonces, puedes trabajar de una forma más general el cuerpo y sobre todo darle una mayor diversión dentro de tu clase. Bueno, también aquí te mostramos un pequeño resumen de todas las organizaciones que existen, ya sea frontal, individual y los tipos de formaciones, ya sea dispersos o en círculo y el contenido que debe tener cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.